¿Cómo estamos, rabito? Y no entiendo el porqué, ya no encajas más y en todos estos intentos de volver. ¿Cuánto más seguirás en mi vida? ¿Cuánto ya me duele a tu partida? ¿Cuánto a mí también llegue el hastío del amor? Te dejo la cancha, alegrate, cuando caiga la noche, ya no estaré más en tu cama. Te solto y me voy, seguro encontraré querer, un querer que no le canse verme. Pido por ti lo mismo, cariño, que encuentres el amor, aun sabiendo pedirlo, inevitable el hastío. ¿Qué causé en tu querer? Por chorrear mi interés, por gastar lo que no podía perder. ¿Sabes lo prometido? Es solo de no herir y no. Pienso que también demoraste estar en el hastío desgarrándome la piel. ¿Cuánto más seguirás en mi vida? ¿Cuánto ya no duele a tu partida? ¿Cuánto a mí también llegue el hastío del amor? Dejo la cancha, alegrate, cuando caiga la noche, ya no estaré más en tu cama. Dejo la cancha, alegrate, cuando caiga la noche, ya no estaré más en tu cama. Dejo la cancha, alegrate, cuando caiga la noche, ya no estaré más en tu cama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!